Teniendo en cuenta el hallazgo de ayer en el dique Las Lomitas de dos personas sin vida, entendemos que es un hecho de interés público, pero queremos hacer un par de aclaraciones. La primera, el resguardo a las víctimas y a su dignidad, y por supuesto teniendo en cuenta que hay familiares que están pasando por un momento de muchísimo dolor. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estamos en los inicios de una investigación y cualquier elemento que pueda salir a la luz podría llegar a frustrar el resultado de esa investigación. El día de ayer se hicieron las autopsias de los cuerpos, no se ha observado en principio ningún signo de agresividad o de lesiones en el cuerpo, con lo cual está trabajando el servicio de toxicología para determinar qué resultado podemos tener. No hay ningún elemento que nos haga por lo menos primigeniamente sospechar la intervención de un tercero, pero como ustedes saben eso no se puede descartar en estos inicios. Sí se ha observado el ingreso del vehículo a la zona del dique, un vehículo que como ustedes saben estaba siendo buscado y fue hallado ayer por dos personas que estaban en el dique. A partir de que tengamos los resultados del cuerpo técnico del SIF vamos a informar los resultados primero como corresponde a las familias y posteriormente si hay algún signo de interés que pueda ser informado a la sociedad en general también va a ser informado si queremos llevar un poco de tranquilidad, que es un hecho, como les vuelvo a repetir, donde no se han observado signos de violencia. Así que más que nada eso, les pido que tengan, entendemos el interés público, pero que tengan un poco de paciencia porque es muy difícil dar más información que la que podemos dar hasta el momento. Ahora, ¿es un lugar controlado por la policía, no? Porque se ven constantemente móviles policiales que entran al dique, hacen un recorrido, a veces hay un control hasta en el mismo ingreso del dique. La verdad que desconozco, no conozco la zona, entiendo que debió ser un lugar donde había patrullaje, no fueron hallados por la patrulla, sino por personas transeúntes que estaban disfrutando del dique. Sí, es importante que contamos con muchas cámaras, tanto públicas como privadas, así que eso también está en análisis, pero bueno, no faltaba ninguna pertenencia tampoco en el vehículo, por eso seguimos con la investigación. Perdón, ¿se sabe hace cuántos días que podrían haber estado los cuerpos? Desde el martes a la madrugada. ¿El chico tenía pedido de búsqueda, tengo entendido, por la familia? Sí, ya fue reconocido por la familia, efectivamente era la persona que estaba haciendo. ¿Ese había una denuncia de desaparición por parte de familiares de la mujer? Sí, no, de la mujer no. ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos años tenían? 23 y 32. ¿Se pudo hablar con testigos del lugar cercano a él? Estamos tomando todas las intervenciones necesarias, por el momento no puedo dar más información, les vuelvo a repetir, es una investigación muy incipiente, estuvimos el día de ayer trabajando en el lugar, fue la primera que llegó al lugar y posteriormente llegó nuestro equipo técnico del SIS para hacer todos los relevamientos que corresponden en una escena como esta y es toda la información que voy a dar. ¿Qué relación tenían entre ellos? No voy a dar esa información. ¿Cómo continúa la investigación? Estamos con el análisis como corresponde, todos los elementos que nosotros entendemos como fiscales que deben ser analizados, fundamentalmente cámaras y, por supuesto, declaraciones testimoniales que son en estos casos trascendentes. ¿No se dedica a que en las próximas horas podría haber algunas personas detenidas? No voy a dar información. Gracias. Gracias.